El Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, firmaron un acuerdo de colaboración en el que este organismo internacional apoyará a la administración capitalina en temas como el acceso a la conectividad, la evaluación de programas sociales y el diseño de nuevos, que sirvan para disminuir las desigualdades. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los documentos generados por la CEPAL han sido fundamentales en la construcción de una agenda para la capital del país. La CEPAL es vanguardia en esta discusión a nivel internacional y los documentos generados por CEPAL han sido fundamentales para nosotros para construir la agenda de ciudad. Así que tener la oportunidad de colaborar con Alicia es un privilegio para la Ciudad de México. Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, destacó que mantienen un especial interés porque la Ciudad de México cumpla con los objetivos trazados en la Agenda 2030. Y quiero ratificarles a todos ustedes que la Ciudad de México es un referente de políticas, de innovación y con esta nueva administración hay una gran expectativa de que la Ciudad de México puede convertirse en un gran ejemplo de ciudad moderna y a la vez en donde se puedan cerrar las brechas de desigualdad y se pueda alcanzar lo que tanto hemos aspirado muchos de nosotros, que es la sustentabilidad ambiental. De acuerdo con la CEPAL, será en septiembre u octubre próximos cuando se tengan los primeros resultados de la medición de la pobreza y la desigualdad de ingreso monetario. Notimex